Hola que tal, muy pero muy buenos días, bienvenidos a En Casa, ese programa que quiere llegar a todos sus hogares para llevarle la más completa información de actualidad, moda, belleza, en fin, todos aquellos temas que nos competen a las familias en Barranca Bermeja. A esta hora de la mañana saludo a mi compañera Kiara, Kiara, muy buenos días. Buenos días Jennifer, buenos días a todos nuestros televidentes que fielmente están ahí esperando nuestro programa a las 10 de la mañana para estar conectados con nosotros. Bueno, hoy como siempre tenemos invitados súper especiales, por supuesto se le ve muy bonito el rojo, gracias a Rojo Cereza porque siempre tiene a Kiara súper bien presentada y súper bonita aquí en nuestro programa. Hoy tenemos invitados súper especiales, ellos vienen de la clínica veterinaria de Unipaz, la universidad que por excelencia saca los mejores veterinarios del país. Entonces, nosotros le damos la bienvenida a Ariel Rosas, él es el director de esta clínica. Ariel, bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días y gracias por su invitación. Bueno, bienvenido. Empecemos contándole a todos nuestros televidentes acerca de esta clínica. Sabemos ya que obviamente los servicios van dirigidos a nuestros animalitos, pero hablemos sobre este cuerpo profesional que labora allí. Bueno, gracias. Bueno, la clínica veterinaria Unipaz es una unidad académica de formación de estudiantes que tiene como objetivos principales la academia, la investigación y la proyección social. Y para ello, pues cuentan con una sede, una clínica veterinaria dotada de un excelente equipo, tanto de estudiantes como profesionales. Y además de eso, pues cuentan con una tecnología de punta para prestarlo al servicio de la sociedad y al servicio de la academia, la investigación. Bueno, cuando hablamos precisamente de esos equipos de última tecnología, tecnología de punta, sabemos ya a dónde debemos dirigirnos cada vez que uno de nuestros animalitos tenga algún problema. La pregunta es, ¿los servicios que brinda la clínica veterinaria de la Unipaz está abierta a toda la comunidad en Barranca Bermeja? Sí, claro. Los servicios están abiertos a toda la comunidad, exclusivamente a la comunidad de escasos recursos, puesto que nosotros ofrecemos unos servicios de bajo costo y muy accesibles al público para que las personas de estratos medios y bajos puedan acceder y puedan tener unos beneficios que en algunas ocasiones no pueden contar con un servicio profesional por los altos costos. Entonces, nosotros estamos brindando ese servicio con calidad y con eficiencia. Profe, ¿cómo funcionan todos esos procesos educativos articulados con la preparación profesional de los estudiantes de Unipaz y la clínica? Bueno, esos procesos funcionan de la mano. Hay una interdisciplinariedad con todo el recurso humano que tiene la Universidad de La Paz con sus profesionales. Y ellos utilizan de pronto todo lo que son las necesidades de algunas mascotas, como es, por ejemplo, controlar la natalidad en algunas especies como los caninos y los felinos. Y nosotros hacemos ciertas actividades que nos llevan a hacer el control y a reducir ese índice de reproducciones, esto que en algún momento pueden ser de pronto malas en el sentido de porque se ve mucho animal abandonado, se ve mucho animal sin hogar. Entonces, nosotros hacemos unas campañas que van en pro de ese beneficio. Bueno, aquí me encuentro también con uno de los estudiantes que ahorita está haciendo las prácticas y todo este proceso que deben hacer en la clínica antes de pasar al proyecto de grado y a su graduación. ¿Cómo es este proceso de práctica? ¿Hasta qué punto interviene de pronto usted como estudiante y hasta qué punto interviene el docente? Buenos días, ¿qué hará? Pues nosotros tenemos, entramos en dos meses, ¿sí? Hacemos dos meses de práctica y después vamos por otras especies. Con el profesor nosotros hacemos, recibimos al paciente, hacemos la amnesis y posteriormente le mostramos al profesor y el profesor nos indica si está bien o mal y nos corrige, nos corrige si fallamos en algo. Bueno, hay algo muy importante, mi hermanito es veterinario, es egresado de la Universidad de La Paz y yo recuerdo mucho que hubo un tiempo en donde él iba de la casa de los vecinos, vecino, ¿será que su perrito de pronto no está presentando alguna molestia? Venga, es que necesito llevarlo de pronto a la universidad para que miremos en qué estado está y todo este proceso. Los estudiantes, cuando llegan ya a este punto de llegar a la clínica veterinaria, de pronto, ¿cuál es como la reacción de ellos? Una cosa es cuando uno está en el aula de clase y otra cosa es cuando ya uno sale al campo y uno dice, sí, esto es lo mío o no es lo mío. ¿Les ha pasado de pronto que alguno ha dicho, no, definitivamente yo como que me equivoqué, yo no quería estar aquí? ¿O todos han optado por acoger esta experiencia de la mejor forma? Pues esto, son experiencias como diferentes en cada estudiante, sin embargo cuando ellos tienen la oportunidad de llegar y hacer esto, hacer un examen físico a un paciente en forma real, es donde empiezan a adquirir como ese amor por los animales, como ese contacto directo, no solamente con el animal, con el dueño del propietario, hay una relación también afectiva que puede generar este tipo de actividad. Entonces ellos lo que más expresan normalmente es como un aprecio hacia los animales, como un sentimiento y eso se ve reflejado en las ganas de los muchachos todos los días de querer trabajar, de sacar adelante sus animales, de curarlos, de que no se le vayan a seguir enfermando y eso es como una constante diaria en ellos. Mire, yo tengo una anécdota muy bonita precisamente con uno de los animalitos que en algún momento mi hermanito llevó a la veterinaria y ellos fueron donde una vecina y le dijeron, vecina, el perrito estaba sufriendo de la vejiga, vecina, si quiere no lo presta, nosotros llevamos a la clínica y le hacemos su operación y se lo devolvemos. Entonces efectivamente la señora prestó el perrito, se lo llevaron, pero cuando ya lo fueron a devolver la señora dijo no, yo ya no quiero más aquí el perro, el niño ya dijo que tampoco quería el perro, 10 años duró Federico con nosotros hasta que ya pues el perrito se nos murió, pero nos tocó adoptarlo porque la señora dijo que no, pero mire, se volvió, ya era un perro adulto, yo creo que ya casi un perro viejo, pero se volvió el consentido de la casa y fueron 10 años que duró con nosotros. Entonces es una de las experiencias más bonitas que nos hemos podido compartir, por ejemplo con mi hermano, que tiene esta profesión. Y Unipaz que precisamente pues educa muy buenos médicos veterinarios, ¿no? Recientemente la Unipaz se cambió de dirección, la clínica donde estaban ubicados, por favor díganles a nuestros televidentes cuál es la nueva dirección para que se dirijan allá y adquieran los servicios de ustedes. En este momento la dirección es Carrera 20, en Barrio Buenos Aires y la casa es 4063. Y números, redes sociales, donde pueden estar pendientes de los servicios que ustedes brindan en la clínica. Bueno, nos pueden ubicar en el teléfono 602-3549, 602-3549, y las páginas sociales en Facebook, en Google, como Clínica Veterinaria Unipaz. Bueno, profesor Ariel, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Esperamos que esta información haya sido de mucha utilidad para todas las familias barranqueñas, sobre todo aquellas de escasos recursos que viven muy pendientes de sus animalitos. Muchísimas gracias. Momento de la pausa y ya regresamos aquí en casa. En Chicas y Chicos, Tienda de Ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida, es la mejor tele de nuestra región, estamos contigo y en tu corazón, es de nuestra tierra, para ti que quieres más, enlace televisión. JG Producciones quiere celebrar el mes de las madres y la bienvenida a vacaciones con el compositor de todos los tiempos y sus más de 500 éxitos grabados. Este 27 de mayo, en Expo Eventos vivirás una parranda con dos buenas tandas del mejor repertorio de sus 30 años de vida artística. Fabián Corrales. ¿Qué tal mi querida Barranca Bermeja? Yo soy el cantautor Fabián Corrales y este 27 de mayo vamos a celebrar el Día de las Madres en Expo Eventos. Así que ahí estaré con todos mis éxitos, así que no se lo pierdan, lleven a su mamá que vamos a elogiarla ese día en Expo Eventos. Así que nos vemos este 27 de mayo. Barranca Bermeja, se lo dice Fabián Corrales. Ver la señal de Enlace Televisión online desde cualquier lugar del mundo. Ahora es más fácil. Sigue estos pasos. Primero, busca Enlace Televisión Barranca Bermeja. Segundo, clic en Me Gusta. Tercero, entra a Señal en Vivo y listo. Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. Enlace Televisión, más cerca de ti. Enlace Televisión, más cerca de ti. Bueno, y nosotros continuamos aquí en nuestro programa con los mejores invitados. Como siempre lo prometemos aquí en casa, tener invitados que, mejor dicho, nos aporten mucho y siempre nos eduquen y nos informen muy bien. El día de hoy me encuentro con Mars Chita de La Iguana Casa Cultural, un lugar único y diferente aquí en Barranca Bermeja. Buenos días, bienvenida, Mars. Buenos días, Chiara. Muchísimas gracias. Es un verdadero placer estar nuevamente acá en casa. Bueno, Mars la vez pasada nos estuvo acompañando para hablarnos acerca de La Iguana Casa Cultural, de cómo era este sitio, de cómo funcionaba, qué nos podía ofrecer. Pero hoy Mars está aquí para hablarnos acerca de una nueva programación que ellos van a empezar a manejar, pero que sea ella misma que nos cuente en qué consiste esa nueva programación. Bueno, Chiara, la Casa Cultural La Iguana ha decidido integrar más a la comunidad, a la comunidad joven que hay en Barranca Bermeja, a los jóvenes que salen en las tardes y no saben para dónde coger. Igual los papás también dicen, bueno, todos los días talleres de tareas. No, el chico se aburre, él quiere hacer algo diferente que no necesariamente puede ser un deporte porque también quieren otras actividades. Por eso, a partir del 16, próximo martes, abrimos las puertas a la Casa Cultural La Iguana con diferentes talleres durante la semana. Vamos a iniciar primero con un cineforo para los jóvenes, para que puedan ver una película, entenderla, saber, comprender cuál es el mensaje, qué es la idea de ese cineforo. Igualmente, el miércoles tenemos dibujo, dibujo libre con maestros de Unipaz que nos van a apoyar en ese proceso para ayudar a los chicos a desarrollar mejores tareas, lograr aprender a manejar más el espacio, tener otras actividades didácticas totalmente diferentes. Y por último, tenemos un taller de cocina. Vamos a aprender a hacer diferentes cosas en la cocina, que los chicos puedan prepararse un sándwich, un almuerzo, una comida, algo rico para que pueda disfrutar también en casa. Esas son las actividades que vamos a tener a nivel Casa Cultural. Todos los días, de martes a jueves, vamos a tener una actividad diferente programada para los jóvenes. Igual en nuestras páginas sociales van a poder encontrar las actividades que están programadas. La entrada inicialmente es libre, poco a poco vamos viendo qué va sucediendo en el transcurso del tiempo con nuestra Casa Cultural. Aparte, la iguana, como bar, tiene otras actividades exclusivamente para ustedes, los mayorcitos, mucho más rico. Hemos tenido ya como una planilla para tener música en vivo los fines de semana, tener algo más cultural para ustedes, más poesía, algo más dinámico. Precisamente el último viernes de mayo tenemos a Kiara invitada a nuestra Casa Cultural, no se la pueden perder. Ya nos estuvo acompañando antes y nos presentó un show folclórico único. Algo que yo decía es algo que ustedes no se pueden perder. Kiara, cantando otra música, es muy bella, muy bella. Es una forma también como de pronto conocer tu próxima producción musical. ¿Cierto, Kiara? Claro que sí. Y la iguana, la acompaña ella como ella nos ha acompañado a nosotros también en este proceso. Así que los seguimos esperando muy cordialmente todos los días de martes a sábado a la iguana, después de las 6 y 30, a que disgusten nuestros nuevos productos que tenemos. Este mes, por ser el mes de la madre, tenemos una promoción de, por 10 mil pesitos, un sándwich y un rico mojito cubano. Además, las mamitas pueden participar en diferentes rifas, en diferentes cositas que tenemos por ahí, detalles que le tenemos a esas mamis que queremos tanto. Bueno, hay algo que me ha parecido súper importante, Marci, es que en la iguana Casa Cultural están incentivando a la unión de la familia, que la mamá vaya con el niño para que el niño aprenda y su mamá supervise ese aprendizaje que está llevando. Entonces, en muy pocos sitios, la verdad, se encuentra este tipo de educación para los niños y este tipo de espacios. Yo quiero contarles una cosa y es que desde que usted vino la vez pasada, esa señorita que está ya sentada, que canta divino, ella también se nos ha presentado muchísimas veces en la cervecería y es lo máximo, me dio un sándwich. Dijo que me iba a llevar, que no me ha llevado. Yo le dije a ella que yo era intensa, que yo me ponía cantona cuando me prometían algo y no me cumplían. Y lo es que es un sándwich espectacularmente delicioso. Como ella lo describe, aquí no se hace dejar hambre otra vez. Tiene que ir a comerse un sándwich, a tomarse un rico jugo natural y a unos precios muy económicos, o sea, son muy económicos. En un espacio, no, qué mejor techo que el cielo de Barranca Bermeja, eso no tiene nadie, eso es muy rico. Y escuchar a Kiara, más rico aún. Entonces ya saben, Kiara tiene que cumplir con su promesa, mejor dicho. Y si usted fue a la Iguana Casa Cultural y se comió ese delicioso sándwich o alguno de esos platos tan deliciosos que aquí venden y le da miedo subirse un kilito de más, pues nosotros aquí le recomendamos a Training. Y para allá es para donde nos vamos, para que nos cuente Andrés Urán cuál es esa rutina que nos tiene para el día de hoy. Hola, buenos días. Un entrenamiento que le va a ayudar mucho a su salud, a su calidad de vida y que le va a ayudar a que siga mejorando en el complemento, en el objetivo que cada uno quiere. Bueno, para hoy les tenemos una rutina de entrenamiento cardiovascular y de quema de grasa. Estamos aquí con Kiara de la Bosa, que ella les va a mostrar cuáles son los ejercicios que les van a ayudar a ustedes para esa quema de grasa, para esos gorditos, para fortalecer y tonificar su masa muscular. Entonces, vamos a arrancar primero con un trajito de core, nos vamos a ubicar en plancha, las manos debajo de los hombros, las manos estiran los brazos, estiran los brazos, brazos estirados, quiera. Ah, mírame, así, en extensión, exacto, ahora sí estamos bien. La cadera en línea con la espalda y vamos a empezar a tocar los hombros en movimiento cruzado, listo. Eso, ahora más rápido, más rápido, más rápido vamos a hacer 20, 4, 5, sigue, sigue, 10, vamos, sigue, sigue, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, este es el primer trabajo, trabajo de core, trabajo de fortalecimiento. Ahora vamos a arrancar con jumping jack, con payasitos, listo. Ahí está el siguiente ejercicio. Igual, como es un trabajo más activo, es un trabajo de más movimiento, se ejecutan constantemente rápido y a la capacidad de cada uno. Listo, vamos, dale, eso, 15, 16, 17, 18, 19, 20, exacto. Tercer trabajo, vamos a hacer sentadillas, pero lo vamos a hacer con skipping. Entonces, ¿qué va a hacer? Movimiento de skipping de 5 segundos y ejecuto sentadillas. Centadillas, listo, hago un skipping, dale arriba, 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 arriba. Paro, hago dos sentadillas, 1 y 2. Ajá, dos sentadillas, vamos, dale, 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 paro, vamos. 1 y 2, exacto, sigue, 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 llevamos 2, dale, 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 dale. Otra vez, 1, 2, mueve los brazos, mueve los brazos en el skipping, mueve los brazos, dale, 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 dale. Siguiente, 1 y 2, llevamos 4, sigue, 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 sigue. Exacto, 1, ustedes ahí cuentan los 5 segundos de skipping. Y después ejecutan las dos sentadillas Dale, dale Un trabajo cardiovascular, un trabajo de quema de grasa Y un trabajo De fuerza en las piernas Vamos, dale, sigue, nos quedan tres Seguimos, seguimos, seguimos Vamos, ocho Dale, 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 dale Última, última Última, última Diez, exacto Entonces ahí recuperamos Ya lo hicimos constantemente Lo ejecutamos continuamente esos tres ejercicios Nos damos entre 30 segundos A 45 segundos De recuperación Para volver a arrancar todo lo que hicimos Como les dije, son trabajos más constantes Son trabajos más activos Donde se ejecutan A la capacidad o a la rapidez de cada uno O allá en sus casas Tengan un buen espacio Y arrancamos primero de menos a más Entonces como les dije, arrancamos primero con el trabajo de core Que fue tocándose los hombros Y después empezamos a subir la intensidad Que fueron los payasitos Y por último Ya hicimos el trabajo Que fue el skipping Y la sentadilla Entonces ya Kiara Pues ya tomó Ya tomó esos 30 A 45 segundos Y puede volver a iniciar Estos trabajos Como son más constantes Podemos trabajarlo entre Máximo 10 rondas Mínimo 8 rondas ¿Listo? Soy Andrés Durán De Zona Training 36 Los esperamos por acá Que esta fue nuestra rutina Entre a mí En Chicas y Chicos Tienda de ropa Tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas Caballeros Niñas y niños Excelentes precios Y la mejor atención JG Producciones Información y reservas Barranque Bermeja Se lo dice Fabián Corrales Máximo 10 Máximo 10 Bueno y yo sigo aquí con Mars Que nos sigue comentando Acerca de todas las actividades Que van a empezar a ver En La Iguana Casa Cultural Mars ¿Desde qué horario Empiezan a ver actividades En La Iguana Casa Cultural? Bueno el martes Comenzamos a las 2 y 30 La idea es que los chicos Puedan asistir 2 y 30 Hasta las 5 de la tarde Que es como el horario normal Para los chicos En ese horario Vamos a atenderlos a ellos Bueno ¿Y en qué parte Podemos encontrar La programación Que semanalmente? Porque semanalmente Van a ver actividades De lunes a viernes ¿Verdad? Sí, sí Entonces van a ver Diferentes actividades Ya sea dibujo Arte Taller de cocina Van a variar mucho Pero ¿Dónde podemos encontrar La programación? Bueno La programación La pueden encontrar En nuestra fanpage La Iguana O la pueden encontrar En mi face Que es Marchita Con mucho gusto Ahí está la información Lo que ustedes necesiten Igual vamos a colocar Un tablero En la puerta De la casa Para que puedan Ver los papitos Cuando pasen Las actividades Que vamos a tener March Yo quiero Que por favor Nos vamos a ir a sufrir Para que nos pongas A sufrir a todo el mundo Otra vez aquí Que nos dé hambre así Porque es que March La vez pasada Estuvo describiendo El sándwich Que preparan allá Y a nosotras aquí Nos dio hambre Pero quiero que ella Agua la boca Quiero que las personas Que no escucharon Esa descripción Nuevamente la escuchen Y se antojen Y se vayan Esta vez Van a echarle Y van a comerse un sándwich Oyes Bueno Nuestro sándwich Es único Es tostado Inicialmente El pan se tuesta Para que esté caliente Rico, rico Diferente No por medio electrónico Sino más así En la parrilla Bien rica Se le agrega Salsas Lleva verduras Una lechuga Crespa Finamente picada Con cebollita Tomate El tomate Va acompañado En una salsa Secretica Deliciosa Que le da un toque Delicioso al sándwich Lleva un jamón york Lleva jamón serrano Lleva un queso cheddar Bien espectacular Lo mismo que un queso precocido Con sus salsitas Se prensa previamente Se le coloca un palillo en toda la mitad Con un tomático cherry Para que luzca en el plato Bien delicioso Y se acompaña con un jugo de mango De acá de Barranca Bermeja Bien frío Bien delicioso Y si no Una rica michelada Así adornadita Con sal y pimienta Fría Deliciosa Crujiente Uy Con limoncito ¿Qué más quiere? Véngase para la iguana Es justo Definitivamente Ella siempre nos pone a nosotros aquí A sufrir Así que ya sabemos Bueno no Van a ser las 10 y media de la mañana Así que no podemos decir Que de aquí salimos para ella Pero en la tardecita Por supuesto Nosotros estaremos Ahí en la iguana Kiara cumpliendo Con su promesa Yo ya lo dije aquí En televisión Y llegó el momento Kiara De nuestros expertos Y tenemos una pregunta Muy importante Para nuestra abogada El televidente nos dice lo siguiente Mis hermanos y yo Compartimos la propiedad De una finca Pero por algunas diferencias Que han surgido Entre nosotros Ya no queremos Seguir compartiendo Dicha propiedad ¿Qué debemos hacer? Bueno Muy buenos días Para ese tipo de trámites Hay como dos alternativas La primera alternativa Es notarial Para que se pueda hacer Por ese medio Pues deben estar todos De acuerdo Ya sea Que se haga la división Material del bien Que a cada uno Le corresponda una parte Del mismo Y pues es un trámite Sencillo Rápido Sale por escritura pública Y pues no es demorado Cuando no están de acuerdo Y definitivamente Hay un conflicto ahí Porque queremos venderlo O yo quiero esta parte O yo quiero esta Bueno Se genera un conflicto ahí Por ese bien en común Si se debe acudir A la jurisdicción ordinaria Ante un juez civil Se debe presentar Una demanda Ya sea para que el juez A petición del demandante Vivida el bien O sea para que le dé un valor Y lo lance a remate Y pues le corresponda A cada uno Lo que le corresponde ¿Sí? Entonces dependiendo De las circunstancias En las que ustedes estén Pueden buscar ¿Cuál es la alternativa mejor? Bueno entonces ahí está La respuesta para nuestro Televidente Mars Hagámosles esa invitación A todos nuestros televidentes Para que los visiten Ya Berta para... Con mucho gusto A todos ustedes Los esperamos en La Iguana Casa Cultural Venga Disfrute un lugar único Increíble Música deliciosa Un ambiente delicioso Con su familia Rico sándwich Una michelada bien fría O otra pola No importa Un juguito natural O una limonada simplemente Al calor de una música Muy deliciosa Y música en viva Los fines de semana Gracias Bueno Kiara Entonces ahí está La invitación Para que vayamos A La Iguana Casa Cultural Se nos acabó El tiempo Así acá Nuestros televidentes Chao Gracias Bye 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 bye